¿De quién es cumpleaños hoy? ¿De quién es cumpleaños hoy, don Camilo? ¿Ahora ir? Una, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Happy birthday to you Happy birthday to you Hola, hola, tiene un deseo Un deseo y le soples a la vida, ¿ok? Sí Piensa algo que quieres que se te conceda Y soples ¿Ya? Una hermanita Sí Una hermanita Tápale, pues, tápale ¡Bravo! ¿Tápale? Sí, se le muestra Quédale muerta, quédale muerta Quédale muerta Quédale muerta Un papelito Una mordidita Una mordida ¡Bárgala! ¡Ah! Espérame, espérate ¡Qué lujo! Ay, no lo pongas para atrás No lo limites y ya va No lo espérate Espérate Que hay un sol, loco Acá ya hay huevos Espérate, rame, espérate Por dragón, por dragón Por dragón